¿Podemos poner dos para que sea un anuncio doble? No creo que funcione así, pero sí, claro que podemos. Ashley y yo salimos a la calle y pusimos anuncios por todo el pueblo. Que suena como una idea anticuada, pero Greensboro es un lugar donde les gusta verlos. Puedo ir a una clase para mujeres grandes e ir a un concierto. Concierto. Oh, pingüinos. Una carrera en smoking, lo que eso sea. Corre por los pingüinos. Cinco kilómetros por los pingüinos. Estamos viendo todas las cosas que esta pared tiene que ofrecer y mis ojos se centran en esto que se llama carrera de smoking. Yo no corro por nadie. ¿Por qué? No me gusta correr. Es por los pingüinos. ¿Correrás por los pingüinos? Yo correría de ellos. Es una carrera de cinco kilómetros en beneficio a los pingüinos africanos. Y puede que yo sea tonta, pero no sabía que había pingüinos en África. Creo que quiero hacer esto, pero tengo que tener a alguien que lo haga conmigo, porque yo no he corrido más de un... Bueno, yo no corro. Y si yo voy contigo, no va a ser que tú corras mucho más o más rápido. No, yo lo sé. Mídete. Tal vez empieza con un kilómetro. Tiene una clase para mujeres grandes. Puede correr un kilómetro con mujeres grandes. Los pingüinos son coquetos y acumuladores. ¡Perfecto! ¡Oh, como yo! Te descubrí. Un tierno y un payaso. Hay más. Me encanta. Pues bueno. Está bien. Mi papá correrá. Si hay alguien con el que puedo hacer esto, ese sería mi papá. Porque mis limitaciones físicas y demás están aquí. Pero con mi papá junto a mí, las puedo llevar aquí. Y él es la única fuerza que puede impulsarme a dar ese paso extra y lograr que lo haga mejor. No hay forma de decir qué clima va a haber, así que... Lo sé. Y de eso se trata. La carrera lleva o no. Tienes que... Whitney me inscribió a una carrera de cinco kilómetros. Y lo primero que pensé es que estoy emocionado de que ella va a correr cinco kilómetros. Y si tenerme a su lado en el proceso le da confianza y motivación, yo estoy puesto. Estás empezando rápido. No es una competencia, papá. Lo estamos haciendo juntos. Está bien. Se llama carrera en smoking porque es a beneficio de los pingüinos. ¿Qué pingüinos? Los del mundo. Y te tienes que vestir como pingüino. ¿Vestirme de qué? Te tienes que vestir como pingüino. Mi papá no es la clase de persona que típicamente disfrute disfrazarse y hacer cosas simples. Él es muy formal. Pero si puedo hacer que lo haga, creo que va a ser toda la carrera mucho más divertida. ¿Vas a caminar los cinco kilómetros disfrazada como un pingüino? Sí, como un pingüino. Sí. Digo, tienen concesiones para adultos mayores. Y yo creo que no puedo disfrazarme por ser un adulto mayor. Y no tengo que correr vestido de pingüino. Si es como en un bosque o algo así, no sé qué haré. Pues si llueve, todo el terreno va a estar lodoso. No lo creo. El problema es que acostumbro caminar en caminadoras. Nunca he hecho ningún tipo de recorrido largo al aire libre en toda mi vida. Y yo no sé si se suponga que tenga que ser anfibia. O sea, que tenga que estar lista para agua, arena, lodo, un sendero, el pavimento. Y eso hace que me ponga nerviosa porque se acerca la fecha. Y los factores más pequeños pueden hacer que se me complique mucho. Este tipo de carreras tienen mesas puestas en las que pasas y tomas algo con agua. ¿Como en el Tour de Francia? Sí, así que necesitas practicar. Que vas a tomar eso en el camino. Creía que valía la pena que Whitney estuviera en la condición correcta. Y ahora solo tírala. ¿Tú sigue? ¿Tú sigue? Bien, creo que ya sabemos cómo tomaremos la botella. ¿Se lo prendimos?